A estas cuatro tasas se les aplicará la subida del IPC, un 3,4%. En cuanto a la recogida de basuras, se ha incrementado el pago por tonelada que debe realizar el Ayuntamiento, pero al haber aumentado el reciclaje, ha descendido el peso de la basura orgánica. Por ello, es posible aumentar únicamente el IPC en esta ordenanza. Foro Asturias se abstuvo por entender que no se debe incrementar la presión fiscal a los ciudadanos, a pesar de que suban las facturas al Ayuntamiento. El Partido Popular votó en contra. Bueno, nosotros nos hemos opuesto a la subida que ha propuesto el Gobierno Socialista aquí en Navia, por varias razones. La primera de ellas, porque el Ayuntamiento, en palabras constantemente del Alcalde, está en una situación económica bastante óptima. Por lo tanto, si tenemos una situación económica bastante óptima, no tiene mucho sentido el seguir asfixiando y el seguir cargándole con impuestos a los ciudadanos. En segundo lugar, la propuesta que se hace de subida en la recogida de basuras, en palabras también del propio alcalde, lo que es la recogida de basura normal, orgánica, ha descendido. Por lo tanto, los costes que paga el Ayuntamiento descienden y ha subido la recogida selectiva. Por lo tanto, los ingresos del Ayuntamiento aumentan. Entonces, más todavía a nuestro favor, el que no tiene mucho sentido, cuando el Ayuntamiento lo que está es ahorrando costes respecto a los que tenían años anteriores, que se le meta una subida a los ciudadanos cuando el Ayuntamiento creo que debería, en estos momentos que estamos viviendo ahora, en estos momentos económicos, debería de afrontar esa diferencia o afrontar esa subida que le impone cogersa. Por lo tanto, precisamente de las explicaciones y de las justificaciones que hace el alcalde de la situación, lo que se debería de desprender aplicando el sentido común es justo lo contrario de lo que han propuesto ellos y es, en estos momentos en los que vivimos una situación económica muy complicada, con muchas familias que están actualmente en el paro, el no subirles. Luego, la tercera razón es la demagogia que siempre se emplea en este tipo de situaciones. Dicen, no, bueno, hemos subido esto, pero eso supone en el recibo anual, nada, son dos euros de aquí, 0,60 de allí, 80 céntimos del otro lado, ya, pero es que, es decir, todas esas pequeñas, un conjunto de pequeñas subidas hacen una subida importante. Por lo tanto, el andar subiendo dos euros aquí, cinco aquí, ocho allá, al final terminas con una subida de 12, 13, 14 euros al mes en los recibos que paga cada contribuyente de Navia. No nos parece lógico y, además, si nos atenemos a las explicaciones del alcalde, precisamente la postura coherente sería la nuestra y no la que ellos han mantenido. Toda subida de tasas tiene cierta parte de daño a las familias, sobre todo en estos momentos, pero la subida es fundamental y es necesaria para el mantenimiento de los servicios. Es imprescindible hacerla para poder seguir manteniendo un ayuntamiento medianamente saneado. De todas formas, quien vota, quien no, quien se abstiene. Lamentable me parece, quien desde el gobierno central tiene la capacidad y hace una subida del IVA tan bestial, una subida del IBI, que también a través de otro decreto se sube el IBI, que a la economía de las familias naviegas las dañará, pues una parte importante, y quien sube, quien congela los sueldos de trabajadores públicos con retiradas de pagas extraordinarias, que eso sí realmente daña las familias, y quien hace todas esas remodelaciones de tasas y de impuestos, sí que me parece que una mínima subida dentro de lo posible de tasas, que es el IPC puramente, menos del IPC, porque el IPC tengo entendido que está en 3,8 y vamos a subir el 3,4, pues yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Foro Asturias planteó una moción sobre el Plan Regional de Residuos. Cree que la Consejería de Fomento actúa de manera poco respetuosa con los ayuntamientos al tratar de imponer la planta de tratamiento de residuos sin pedir opiniones al respecto. Foro solicitó que el ayuntamiento se pronuncie sobre este asunto. El equipo de gobierno señaló que se ha iniciado la redacción del futuro Plan de Gestión de Residuos y que antes de aprobarlo deberá cumplir la ley en materia ambiental. En la fase de consultas previas se ha consultado a todos los ayuntamientos asturianos y una vez se disponga del borrador del plan a principios de 2013 se consultará a los ayuntamientos y otras administraciones y se someterá a información pública durante 45 minutos.